Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os trago más una gameplay y hoy vamos a jugar en campo CQB el Barracones y probaremos estas maravillas, cedida por MLQ Tactics, son extractores rápidos de granada, tanto de la Quimera, que ya veis que es una maravilla poner y quitar, súper rápido y fácil, y de la Kaboom XS, lo mismo, ya leva su seguro, la granada ya está preparada, leva su seguro, con esta no me atrevo a hacerlo tan rápido porque está cargada, pero lo mismo, ya veis que coge con bastante mala leche, probaremos, antes de nada, dar las gracias a Xavi de MLQ Tactics y Airsoft Print 3D por cederme estas maravillas y a ver que tal sale. Granada! Ya lo habéis visto chavales, soportes de granada de Airsoft Print 3D, una auténtica maravilla, Primera y Kaboom XS, soportes que van genial en partida, te da mucha agilidad, mucha movilidad, no tienes que pensar dónde está la granada, rápidamente es un extractor rápido, lo sacas, lo tiras y va genial. Gracias a Xavi de MLQ Tactics, un auténtico crack, Airsoft Print 3D por mandarme estas cosas en parcería con Xavi, son geniales, el servicio de postventa de Airsoft Print 3D, de lo mejor que he visto, cualquier pieza, cualquier danificación, cualquier problema, cualquier lo que sea que te pueda venir a pasar, comentar, hablar con ellos, siempre te buscarán una solución, intentarás sustituir la pieza, arreglar, ver qué es lo que ha pasado, mejorar el producto, una auténtica pasada. Ahora os dejaré la gameplay, si os gusta la gameplay ya sabéis, pulgar arriba y dentro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vis,Mira de Granadas! ¡Eh chicos! No, no, no. Ahora ver es una situación un poco extraña, exquisita, ya que un jugador se parapeta detrás del sofá y en el briefing claramente se avisa que los muebles inmobiliarios de toda la casa no cubren ningún tipo de granadas. El compañero aún así se parapeta detrás del sofá, se cabrea que le tiramos 5 granadas, que no lo entendemos porque no hay límites de granada en ningún campo. Lo que sí no está permitido son recargarlas, pero no hay límites de granadas. El compañero se mosquea, se cabrea bastante con nosotros, se va enfadado, insultando, pero bueno, cosas que pasan y sigue el juego. Intenta ganar esta posición. A la de 3. A la de 4 a 5 granadas, tío. ¿Eh? A la de 5 a 5 granadas. Y 10, y 10, y 10, y 10, si tenemos 10 también. No hay límite de granada. Avanza, avanza, avanza. Avanza. Avanza, avanza, aquí está, ¿eh? Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza, todo muerto. ¡Vamos, vamos! ¿Has pilado la granada? No, la hecha, la hecha, la hecha, la hecha ya. ¡Nada! ¡Granada! ¡Derecha! ¿La pilamos? ¡Aquí, aquí! Voy a buscar la mía, toma. Esta me ha salido por allá. ¡Estich! ¡Estich! ¡Aca, Stich! ¡Aca! ¡Ahí estoy! ¡Aquí! Voy yo, voy yo, Stich! Voy yo, voy yo. ¡Alto! 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 ¡Avancha, abancha! ¡Compi, compi! Tengo yo, Stich! Voy, voy, voy! ¡Pasa muerto! ¡Pasa muerto! ¡Pasa muerto! ¡Pasa muerto! No voy a ganar, pasa muerto! ¡Pasa muerto! ¡Pasa muerto! ¡Fuerta! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está bien muerto! ¡Está bien muerto! ¡Está bien muerto! ¡Fuera! 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 ¡Scuto fuera! ¡Granada! ¡Buena buena buena buena! paso muerto, paso muerto